Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están amigos? Quería contarles hoy de un principio, uno de los principios más importantes que yo he aprendido y me han enseñado mis mentores como emprendedores y es el principio de tomar acción imperfecta. ¿Qué es esto de tomar acción imperfecta? Yo creo que si hay un consejo, uno solo, el cual te pueda ayudar a ti en tu día a día, te pueda ayudar como emprendedor a tener mejores resultados, más que leer a veces, porque leer es una cosa pero implementar es otra, es tomar acción imperfecta. Y tomar acción imperfecta no es nada más que cuando tengas esa idea, cuando se te ocurra o sientas esas ganas de hacer algo, simplemente lo hagas y no esperes a tener todos los recursos o todas las cosas como tú quieras que se alineen para tomar la acción. Acción imperfecta, porque dos cosas puedes hacer en esta vida, o tomar acción imperfecta o usar excusas. No puedes hacer las dos, tienes que hacer una de las dos y yo te recomiendo como emprendedor que uses la primera. Ejemplos de acción imperfecta, a veces queremos, digamos, estamos empezando un negocio y queremos de pronto hacerle las redes sociales al negocio, pero antes de tener todas las cosas que nos hacen falta, el logo, los hashtags, los links, los enlaces, todo esto, nos damos tiempo esperando tener todos los recursos antes de que el proyecto empiece, antes de que empecemos a usar a lo mejor las redes sociales y esto es un error grandísimo. Porque recuerda que la persona promedio para que tome acción, cualquier cosa que tú hagas, tienes que ver los anuncios siete veces. Así que si tienes ya la idea y si quieres hacer algo, empieza a hacerlo. A medida que vayas con el proceso del proyecto, te vas a dar cuenta de lo que las personas quieren y vas modificando las cosas para llenar cualquier necesidad o cualquier modificación que tenga que hacerse, la haces. Pero ya el proceso está andando, ya el tren está caminando y esto es algo primordial, especialmente para emprender. Muchos emprendedores dicen que, bueno, muchas personas dicen que quieren emprender y nunca van de la idea a la implementación. ¿Por qué? Porque quieren tomar la acción perfecta y no hay nada perfecto en este mundo. La perfección causa parálisis, así que toma acción imperfecta. ¿Quieres emprender? ¿Quieres hacer algo? Simplemente hazlo. No importa que no esté bien, pero hazlo. Ya con el tiempo te dará tiempo de perfeccionarlo, de hacer los ajustes, etc. Pero hazlo, no lo pienses. ¿Quieres hacer esa modificación en tu negocio? Lo mismo, a ver qué efecto tiene. Esto se llama mucho en inglés A-B Testing. Hazlo. ¿Quieres implementar algo? Hazlo. ¿Quieres añadir un producto y no sabes si se va a vender o no? Hazlo. A lo mejor para el tiempo que hagas la investigación de si se va a vender o no, una vez que lo saques y es tarde ya, alguien lo va a hacer por ti. ¿Cuántas veces no tenemos una idea y decimos, no, yo creo que el mundo necesita tal cosa, esto o aquello. Y entonces pensamos y pensamos, pero no hacemos nada. Y lo dejamos ahí, seguimos con nuestro día a día, que se va a encargar de ponernos alguna acción para hacer. Y después con el tiempo nos damos cuenta de que otra persona ya implementó esta idea y hasta puede ser que tenga un negocio sobre la misma. Y me decimos, wow, yo tuve esa idea hace un tiempo ya. ¿Sabes por qué te pasó esto? Porque no tomaste acción imperfecta. Principio número uno de emprender. Toma acción imperfecta. ¿Tienes una idea de algo? Lo que sea. ¿Tienes una idea? ¿Quieres hacer algo? ¿Tienes ganas? ¿Esperas otro resultado? Toma la acción imperfecta. Hazlo. Hazlo ahora. Hazlo hoy. No importa lo que quieras, cualquier cosa que sea, pero hazlo. Porque los resultados van a ser cuando hagas cosas diferentes. Y cosas diferentes en toma que saques de tu zona de confort. Esa zona de confort es la cual te vas a sentir cómodo. Y cuando los resultados ya son predecibles ya. Y cuando tomas acción imperfecta puede pasar cualquier cosa. Cosas buenas. Así que, nada amigos, este es el mensaje que quiero darte hoy. Toma acción imperfecta o usa excusas. No me ramos un manual de éxitos por minuto. Y recuerda, amigos y amigas, lo más importante es que inviertas en ti. La persona más importante. No hay un tiempo mejor que hoy para emprender. Para ir atrás de tus sueños. Y lograrlos cada día. Haciendo una pequeña acción. Algo pequeño. Que te acerque a tus metas. ¿Ok? Cualquier cosa puedes contactarme en exitoporminuto.com Y recuerda, invierte en ti y en tu éxito por minuto. Nos vemos, amigos. Saludos X. ¡Gracias!